Hoy les dejo un solo que me encanta estudiarlo y que cuando me lo olvido lo vuelvo a estudiar porque me encanta que es nada más ni nada menos el solo de Eric Clapton que mete en el Unplugged de Laila Así que bueno, en el video del Unplugged lo van a encontrar el solo a los 2 minutos 56, 57 aparece el maestro y empieza a tocar este solazo y a continuación te los dejo en audio y con la tablatura para que lo puedas sacar idéntico a él y bueno, si no te sale rápido configuración en YouTube, velocidad de reproducción, le pones 0.5 o 0.75 y ahí te baja la velocidad para que lo entiendas y lo puedas sacar Así que bueno, va a depender de ustedes que lo toquen y a tocar amigos, los quiero mucho y suscríbete al canal de Busquen Suscríbete, vamos al video, dale vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.